Y ahora pasamos a desmontando Pasamos a desmontando, a video A video, bueno, hoy viene, vamos cargaditos Hostia puta, hostia puta, yo no me acordaba, espérate Bueno, hoy hemos hecho spoiler, ¿no?, de lo que toca hoy Adrián Sí Y es que el otro día, pues bueno, estuvimos aquí desmontando, ¿no?, un discurso de libertario que surja Tutuber libertariano bastante escorado hacia la derecha Y, bueno, hoy nos ha respondido, ¿no?, nos ha respondido hoy Bueno, me respondió hace, creo que hace unos días Un par de días Un par de días, pasa que lo ha subido hace poco, creo Vale El video al canal secundario, nos respondió en directo en Twitch Y luego lo ha subido a, ha subido del trozo al, al, al canal secundario Voy a poneros un poquito en contexto Libertad y no se ducha No insultéis a la peña No insultéis a la peña Os pongo en contexto Hace meses, creo recordar No sé cuándo fue Bueno, fue en el En el directo que invitamos a A Roberto Sotomayor Para hablar sobre la meritocracia Y todo esto, ¿vale? Entonces yo busqué vídeos De altavoces de la extrema derecha O de gente que tuviera estos discursos Sobre el tema de la meritocracia Y me encontré vos con este que me pareció interesante ¿Vale? Pero me encontré No con el que veis en pantalla Me conté con un video de Libertad y lo que surja Libertad y lo que surja Es un creador de contenido Que se llama Adrià Que vive en Barcelona Bueno, aquí ya lo hemos traído varias veces Pero bueno Y él es anarcocapitalista Defiende la línea más extremista Dentro de lo que se podría considerar Ultraliberalismo Liberalismo económico Que a lo mejor no lo enfoca así Pero bueno La destrucción del Estado Por supuestas asociaciones libres Y voluntarias de individuos Que ya sabemos eso a lo que lleva ¿Vale? Entonces Él ya Bueno, él por Twitter Él y yo hemos enterado todo alguna vez Él dice que no se acuerda Pero bueno Lo pongo un poco en duda Pero vale, puede ser Ya nos dijo de manera indirecta Que cuando quisiéramos comentar Un video suyo que adelante Yo le tomé la palabra Y dije Pues algún día caerá Al final cayó Y anunció también por Twitter Que nos iba a responder Yo le pregunté que cuándo Me dijo que estaba comiendo Que luego Bueno, en fin Todo muy cordial Y ya está Ha hecho cinco putos videos ¿Vale? O sea Cinco, ¿eh? Cinco videos con mi cara En la que salgo además Bastante mal Que yo se lo he dicho por Twitter De ¿Era necesario Que salís mal En la foto de portada? Bueno, por lo menos No la he maqueado Porque yo La foto que cogí Subía de portada Una foto normal Pues bueno Eh Nada Cinco videos Evidentemente No voy a comentarlos todos Voy a comentar Un poco el primero Y lo voy a poner A cámara rápida Y pasando algunas cositas Voy a comentar el primero Y un poco del segundo Que yo creo que Con eso va a quedar claro Todo lo que queríamos decir ¿Vale? Es que Se tira Es muy lento Se tira Mucho rato ¿Vale? Luego llega su gato Y hace cosas Bueno Eh Pero me parece interesante Responderle Porque Creo honestamente Que va a ser bastante sencillo Va a ser bastante sencillo Porque Lo que ha hecho Es redundar en su propia premisa Y por el camino Pues Algún que otro Exabrupto No se falta mucho Eh Pero bueno Como sabéis Como siempre repetimos Nos centramos en el discurso No en la persona No insultar Respeto máximo Ya veis que es lo Lo primordial Y vamos a poner a ver Como Vamos a ver Quién nos ha respondido Vamos a verlo Yo no lo he visto Yo no sé Lo que ha dicho Vale Él En el vídeo que yo le hice En el primer vídeo Que yo le hice Eh Lo que hacía él Era responder A un creador de contenido De Instagram Que se quejaba De la cultura De la meritocracia Y él deducía Que Eh Lo que estábamos diciendo Es que esforzarse Era malo Y tituló a su vídeo Los progres odian el esfuerzo Eh Si llevaras el descubierto Sabría lo que es el esfuerzo ¿Sabes? Los progres odian el esfuerzo Y tú Está meridianamente claro Lo que quieres decir Pero porfa No traes en subirlo a YouTube Haré lo que pueda Hacemos lo que puedan En ese sentido Bienvenidos a cosas y lo que surja Estamos ahora mismo en directo Y vamos a comentar este vídeo De él Desmontando a libertad Y lo que surja Los tipos de Al descubierto Me han hecho un vídeo Que no ha visto ni Dios O sea Porque nadie les ve Pero bueno Es como gente Muy importante Que no Son nada relevantes para nadie Pero Creo que son más relevantes Que el último tío que comenté Aquel de Joder Si me se me olvida su nombre Bueno Nos estás viendo tú No sé Si tan poco relevantes somos Y tan insignificantes somos Para ser Para ser poco insignificantes Has hecho un directo De una hora Con cinco vídeos Cinco Cinco vídeos Con mi cara O sea Me parece bien Me parece guay que respondas De verdad No tengo ningún problema Pero el tema Esta pequeña falacia De Intentar Desprestigiar el hecho De que no nos ve nadie Cuando Joder Tú tampoco es que seas la hostia Evidentemente Mucho más que nosotros Pero nosotros estamos En una onda bastante distinta Y luego Nosotros somos un medio escrito Y aquí hacemos vídeos Una vez a la semana En España y Revolución Tú haces vídeos todos los días Pero bueno Es irrelevante Quien te escuche Y quien no te escuche Aquí hemos traído gente más Más vista Menos vista Pero no nos metemos con eso Parece un poco ridículo Empezar por ahí Y aparte que es una cosa absurda Esta gente tampoco la viene al principio Bueno yo me acuerdo De un tío blanco Cuando no lo veía nadie Que la gente Lo comentaba Bueno al final Pero bueno Al empieza así Ya está El pochoclo ese El pensamiento escéptico Vamos a ver Que dicen Sobre Han ido Bueno Vamos a ver Como introducen el tema Me encanta mi expresión Que bien salgo hay de Bueno Empezamos en breve Y ya nos vamos a la siguiente sección Desmontando la extrema derecha Donde Adrián nos va a traer Un vídeo Un tuit Supongo que será la sección Porque consideraron a mí Extrema derecha Muestra el discurso de la extrema derecha Que vamos a desmontar en directo Muestra el discurso de la extrema derecha Dale Os recordamos Somos al descubierto Nos podéis encontrar en el descubierto.org Y desde ahí ya hay a todas nuestras redes Que siempre es una ayuda interesante Y también Como ha dicho TV Zurda A un montón de gente Gracias por haber puesto ese trozo Y después habernos hecho En tu vídeo Gracias Porque es verdad Que nosotros lo hicimos también Con tu vídeo anterior Cosas como son Me gusta siempre ponerlo Vídeos desde el principio Entonces pues agradezco Que tú hayas hecho lo mismo Hasta aquí Cero objeciones El meme De hace 10 años De We got a badass over here Como Como Julián Macías Tobá Mira Cambio de Cuyo Largo Y tal Que también es importante Cuyo Largo Que también es importante Seguirlos Y darles nuestro apoyo Por aquí Flaps Por aquí Flaps Si ya está O sea Veo a Cuyo Largo ahí Y lo mencionan Ya está llorando Vaya Vaya Ya veo yo De qué tipo de vídeo Vas a traer Adrián Tenía Tenía que caer Tenía que caer Tenía que caer Un día tenía que caer Nuestro amigo Adrián Un día tenía que venir por aquí Vale Ya lo voy a ver La semana pasada Evidentemente no pude Yo no he visto el vídeo He visto un poco al principio Pero no he visto el vídeo O sea Voy a pelo Tampoco hace falta mucho más Para esta gente Bueno Porque estaba en la mierda Pero tenía que traerlo Porque además Me hace mucha gracia Que se llame como yo Y que se parezca físicamente a mí Y a que me parezco a este tío Ya empiezan faltando Y Adrián Cariño mío Tú es que también Me conoces un poco aquí Pero yo Suelo ir con el pelo recogido Como tú Y durante muchísimo tiempo Llevé el mismo vello facial que tú Y me sale exactamente igual que a ti Y me llamo igual que tú Entonces Me pareció Me pareció gracioso Ya está Vale No lo aproveché Para insultarme Cabrón No sé No sé No me parece de recibo Pero bueno Si tú te sientes insultado por eso Pues lo lamento Que tío Si hay gente que me diga Que me parezco a Peña Random Porque tengo el pelo largo Y tengo bigote Y perilla así de esto Pues bueno Pero que un tío con pelo largo y bigote Que no se pareciera absolutamente nada a mí Diga lo mismo Por el hecho de tal Me parece un poco Está como muy indignado por esto Lo voy a pasar Vale Entiendo vale Pero no tengo ni puta idea Y lo tenía que traer en algún momento La verdad Es lo que hay Vale Además este tío Es de la Bueno es No sé si lo conocéis Bueno su canal se llama Libertad y lo que surja Se llama Adrián Es un chico de Barcelona De momento Quitando Que me parezca a él De momento La información que están dando es correcta Lo digo ahora Porque es que como sigamos No voy a poderlo decir Os han dicho tres cosas Y las tres están bien Es un logro O sea Libertad y lo que surja Adrián es de Barcelona Bien No sé si lo conocéis Bueno su canal se llama Además este tío No hay una cosa que está mal No soy un tío Soy una tía Soy trans Bueno en cuanto se aprueba la ley trans Pues me cambiaré legalmente Pero ya empiezan con el misgendering Muy mal Es posible que en un vídeo Que no tiene nada que ver Ni con feminismo Ni con movimiento LGTB Él meta la cuña en algún momento Para quitarse Y para soltarla Es posible Adrián puede hacerlo Y lo ha hecho Porque le he llamado tío Vale La falacia de reducción al absurdo La maneja de putísima madre Como podéis ver Vale Y luego dice No pero que falacia es algo Nada 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 Pues cámbiate de lo que quieras Adrián De verdad Eso es lo que quieras Le has llamado como quiere Y se queja No no Si el caso Se va a tirar mucho rato Que nuestro vídeo no empieza Y él se lía Y se lía Y se lía Con cosas Que no sé No sé si lo conocéis Bueno su canal se llama Libertad y lo que surja Él se llama Adrián Es un chico de Barcelona Y él defiende abiertamente El anarcocapitalismo Que es básicamente Bueno bien Bien Al menos no he dicho Que defiendo el nazismo O el fascismo Aunque ha dicho Aunque es básicamente A ver a ver A ver como la cagan Pues bueno Como las películas Ciberpunk están distópicas Pues algo así O sea Es lo contrario A Ciberpunk Ciberpunk básicamente Es un gobierno totalitario En corporativismo Con las empresas Pero un gobierno Lo mío es opuesto Radicalmente a eso Vale Es la destrucción del estado O su reducción a la mínima expresión Destrucción Destrucción Para que gobiernen los mercados No Eso es un estado ¿Qué chorrada es esa? No El estado es el estado Las empresas son las empresas Los mercados son los mercados Y no tiene nada que ver Vale Una cosa es que tú te opongas A toda forma de gobierno Que es lo que persigue el anarcocapitalismo Desde luego Por supuesto Cuando yo hago esa comparación Con el mundo ciberpunk Porque en el mundo ciberpunk Yo que algo de literatura sé Y no es por recurrir a la falacia de autoridad Lo importante Lo que se destaca De la literatura ciberpunk Es que La ausencia De regulación La desaparición Del poder del estado Y de los gobiernos En pos De grandes multinacionales Es lo que provoca Un desequilibrio de poderes Que conduce A pues bueno Todas las consecuencias negativas Que vemos en sociedad de ciberpunk Donde los Los ejércitos La policía etc Obedece a intereses privados Y no a intereses públicos Y terminan sustituyendo Entre comillas A los gobiernos Pero no hay un gobierno totalitario Puede haber algún cuento Alguna literatura Donde sí haya connivencia Entre ambos Sobre todo En el género más Post-ciberpunk Que es como más ambivo Pero en el ciberpunk clásico Los gobiernos O no existen O tienen un papel Testimonial Son totalmente manipulados Y no hay un totalitarismo Explícito Es más bien implícito Es un gobierno Donde imperan Las dinámicas De mercados Yo te recomiendo Una novela Que se llama Snow Crash Que es muy buena Por cierto Que va de cómo Las empresas Pueden directamente Dirigen la vida De los individuos Va de un pizzero Y bueno El no repartir Una pizza a tiempo Es una odisea ¿Vale? Es la primera aventura Del libro Te lo recomiendo Para que veas Cómo se ilustran Este tipo de cosas Entonces yo por eso Hice esa alegoría Sin más ¿Vale? Más allá de la punta Que tú quieras hacer La gente voluntariamente Puede interactuar entre sí Esto que dices De que en el anarcocapitalismo Lo que se busca Es que la gente Pueda libremente Interactuar entre sí El problema es que La parte de capitalismo Dentro del anarcocapitalismo Precisamente Lo que busca Es esa libertad individual Que también se aplica A la libertad de empresa Por lo tanto La crítica Que se le hace Al anarcocapitalismo Es precisamente Que si no hay Ningún tipo de regulación Ningún tipo de estado Y solamente hay Asociaciones libres Entre individuos Se va a concentrar El capital Y las empresas Que actualmente Tienen bastante poder En el capitalismo Lo tendrían todavía más Ya está Simplemente Es eso De hecho Tú hiciste un vídeo Con Isabel Peralta Donde decías Que en un mundo Anarcocapitalista Tú podrías comprar Un terreno Y que ahí Se aplicasen normas Antisemitas O fascistas Y eso lo dijiste tú Por lo tanto Se entiende Lo que defendemos Nosotros Que es la principal Crítica A lo ANCAP Es que Eso se daría Y la sociedad Sería ingobernable Como en una Sería distópica Al estilo Ciberpunk Otra cosa es que tú No estás de acuerdo Con esas consecuencias Porque la asociación Libre entre individuos La voluntariedad Y toda una serie De premisas Que el anarcocapitalismo Establece Que desde mi punto de vista Son chorradas Son falsas No se dan No se dan En la realidad Si es que Eres el bicho raro Entre los bichos raros Yo lo siento Hasta los paleolibertarios Ven tus mierdas raras Entonces no me vengas Aquí de digno Por haber hecho Una comparación Fílmica o literaria Pues Eres el bicho raro No es que se privatice La policía Y de golpe la pase A llevar una empresa privada Y la empresa privada Te imponga sus propias leyes No Eso es lo de ciberpunk Es lo opuesto A lo que defiendo yo Es lo opuesto A lo que defiendes tú Y es verdad Que no se pasa De una cosa Inmediatamente De una a la otra Pero si es la consecuencia A largo plazo Del sistema Que tú defiendes Lo que pasa Que yo ahí lo dije Rápido y corriendo Porque mi objetivo En ese vídeo No era hablar Del anarcocapitalismo Sino de la meritocracia No iba a hacer un debate Sobre el anarcocapitalismo A 20 segundos De viendo tu vídeo Era una presentación De quién eras tú Fin Quien quiera Informarse sobre Anarcocapitalismo Puede buscar en internet Ya está O ese hago un vídeo Que hable sobre el tema Pero no era mi objetivo Por eso no me centro Tanto en eso Bueno Muchas gracias Una teoría muy humana Además que la gente En todas películas Te muestran como lo peor Porque Mola porque Usan como fuente De crítica Al anarcocapitalismo Películas Películas O sea ¿Tú crees que de verdad Es un argumento válido Contra una persona Comunista decirle ¿Pero no ves que el comunismo En las películas Se pinta como algo malo? ¿Cómo eres comunista Si en las películas Te dicen que es malo? Tienes razón No es un argumento Pero es que Nuestro objetivo En ese vídeo No era argumentar En contra del anarcocapitalismo Estábamos presentando Ya está No era un debate Sobre este tema Si hubiera sido un debate Evidentemente No hubiéramos puesto ese argumento Concedido No se puede argumentar En base a eso Porque era un comentario Chorra Tío Está Sin más Ya te he ofrecido Otros argumentos aquí Algún día Hablaremos sobre Mierdas sin críticas De política Y hablaremos sobre ello Porque además A mí me encanta Yo he leído mucho Sobre anarcocapitalismo Y sobre otras cuestiones Porque a mí me interesa Mucho la política Y me encantaría Hablar sobre ello Porque no era el objetivo De este vídeo ¿De verdad creéis Que eso es un argumento Bueno Joder Empezamos fuerte Si hacen regulaciones Básicamente Las empresas están En corporativismo Con el Estado Y el Estado Es la maquinaria Que tiene el monopolio De la violencia legal Y por lo tanto Al asociarse con el Estado Las empresas Pueden indirectamente Usar la violencia Contra la población Básicamente Lo que propongo Es eliminar eso Que no pueden usar La violencia Contra la población Entonces Es un poco Que no tenéis Ciputada El problema es ese Compro Que si no hay Estado Eso que dices Que sucede Que es verdad Que sucede No sucede Por eso Hay una cosa Que se llama Anarquismo Que busca eso Pero por otras Varias diferentes A las que tú propones Tú lo que propones Es que no haya Ningún tipo De organización social Ni colectiva Aunque no exista Una autoridad superior Porque el anarquismo Va de otra cosa No de lo que tú dices Tú has defendido Un principio del anarquismo Pero te saltas La parte cap De ANCAP ¿Sabes? Y la obvia Es porque te interesa No es que yo No tenga ni puta idea Es que en ese vídeo No lo expreso No me juzgues a mí Juzgar mi argumento La mayoría de regulaciones Son beneficiosas Para las propias empresas La mayoría de las regulaciones Son beneficiosas Para las empresas Claro Por eso las empresas Se unen en lobbies Que buscan sistemáticamente Disminuir todo tipo De regulación O de intervención estatal En la economía Por eso Por eso La COE Está loca Porque le regulen Las empresas Está loquísima Adrián Loquísima Pueden empujar A que hayan regulaciones Que les sean favorables De hecho Parte de la escuela neoliberal Parte de eso Lo que se llama Capitalismo de Estado No sé si se llama así Ahora mismo Pero sí de favorecer Directamente Con ciertas regulaciones A las empresas Pero eso es mínimo Esa es la parte mínima Lo que buscan Es que les dejen hacer Hacer y deshacer A su antojo Que si pueden recibir subvenciones O leyes que les favorezcan Perfecto Pero lo que buscan es Por ejemplo Acabar con leyes medioambientales Que les ponen trabas Las cláusulas sociales En las contratas ¿No? O cómo se regulan las contratas Precisamente para que No puedan aprovecharse Las leyes antimonopolio Si hay un montón de leyes Que en una sociedad Como la que vivimos Ponen trabas A que las empresas No acaparen Demasiada riqueza Y demasiado poder Evidentemente Lo que quieren Esas empresas De manera mayoritaria Lo que buscarían Es acabar con eso Y ahí entran Hay entran muchas cosas No solamente las leyes Que regulan su actividad Sino también El tema de impuestos Etcétera Que te veis con una camiseta De impuestos igual a robos Claro Y es que además Por ejemplo Obvio lo que ya pasa A día de hoy ¿No? Por ejemplo Hay una cosa que se llama La normalización privada internacional Que es las normas internacionales Que cumplen muchas empresas Y las empresas Están todo el rato Forzando a los estados A que no se metan A que ya crean ellos Los organismos Que regulan esto Organismos privados Que hacen normas Que sigue la industria Y los estados A veces Aceptan esto Pero muchas veces Se tienen que poner A regular cosas Porque las normas Que hacen las empresas Van contra el interés público Claro Esto es una cosa básica De que el estado Está todo el rato Regulando Para que el interés De las empresas Y del lucro No vaya contra el interés público De la sociedad Entonces la cosa que ya pasa Cuando los estados No siguen siendo muy poderosos Además Habrá que ver Que personas Y que organizaciones Suelen apoyar Discursos Que quieren reducir Las regulaciones A las empresas Suelen ser siempre Propietarios De empresas Gente rica O no necesariamente rica Pero si propietaria De medios de producción Todas Que el discurso Pablo Libertario ¿Quién lo está financiando? El Trumpismo ¿Quién lo está financiando? Entonces Que sí, claro Que para ti Todo eso será Super regulacionista Y super intervencionista Y decir, claro Tú que eres ANCAP Para ti todo eso Vamos Será neocomunismo ¿Vale? Pero no es la realidad Adrián Por lo menos Es nuestra opinión Eliminarse competencia Pero bueno, oye No, que todo tiene que ver Con sentimiento Que no se puede imponer Las cosas que activamente Hemos al Estado Sino que tienes que consentir ¿Por qué le tienen Tanta fobia a consentimiento? Este tío dice que El consentimiento Entre individuos libres No se da En el momento En el que No tienes en cuenta Las desigualdades estructurales Y la posición social De cada persona Por eso existe la regulación Para equilibrar ese poder Porque Un propietario No tiene la misma Fuerza negociadora Que una persona Que trabaja Para ese propietario Entonces Eso que tú dices No es real No es real No existe O sea No es equiparable Los individuos No negocian En igualdad de condiciones En prácticamente Ningún caso Porque la sociedad Es muy compleja Por eso decimos Que tu sistema Es una mierda Que es verdad Es que Es que Ignorar constantemente El contexto social Tú dices que le trae Manía a consentimiento Tú le tienes manía A todo lo que puede Condicionar el consentimiento Porque para ti El individuo Es como que está Por encima de todo Y no es real Es que no es real Eso No es real Y no solamente Lo digo yo Que soy psicólogo Y he estudiado esto Pero no solo lo digo yo Es que La sociología O la psicología social Estudia estas cosas No te las pasa Por el arco del triunfo Bueno La gente que defiende estas cosas Dicen abiertamente Que es que El comunismo O el socialismo No obedece a la naturaleza humana Y no sé qué Y lo que ellos propongan Que es una competencia atroz Propongan también La voluntariedad del trabajo Y no sé qué Hay historias que se inventan Para que todo sea sostenible Por lo visto Eso sí que es naturaleza humana Bueno O sea Ni siquiera han empezado A comentar mi vídeo Están delirando con sus cosas Pero bueno Normal O sea Cuando se juntan dos colegas Pues empiezan a hablar de lo suyo Pero en cuanto a lo del comunismo Y la naturaleza humana El comunismo Dice Que una vez acabada La etapa socialista Pues el estado desaparece Y entonces la gente Se organizará De forma Sin estado Pues sin clases Y A cada cual Pues según su capacidad Y a cada uno Pues su Por su necesidad Y que la gente Será altruista Y que no Intentarán Coger más para lo suyo Y trabajar lo menos posible Y quedarse lo máximo posible Y que No Eso es difícil En cuanto a la competencia Pues sí La gente compite Entonces eso Pues sí que forma parte En alto en la semana Pues bueno Como siempre Karl Marx Escribió en el Capital Y entonces el estado socialista Desaparecerá Y los individuos Mágicamente por altruismo Se organizarán De manera Según sus necesidades Y sus capacidades No tío El comunismo En Sus diferentes vertientes Igual que el anarquista O el socialismo Hacen propuestas De cómo llegar A ese último estadio Que tú dices Y pasa por Bastante trabajo Y bastante Debate Y bastante Bastantes condicionantes No dice que eso Aparecerá por arte de magia Sino que se tiene que llegar A ello Y propone diferentes métodos En los que ahora mismo No voy a entrar Pero no brotará Por fruto de la naturaleza Del individuo Que evidentemente El altruismo Fue una parte De la naturaleza Del individuo Igual que la cooperación Pero no es todo Aquí lo que te estoy diciendo Es que Los sistemas Que se basan Únicamente En la competencia Están ignorando Muchas facetas De la naturaleza humana Como el hecho De que Muy buena parte Y hasta hay estudios Antropológicos Que lo dicen De que la evolución De ser humano Se haya dado Se debe a que ha habido Cooperación Y que si la cooperación No se puede entender La naturaleza humana Sin embargo Todo sistema Pasado en competencia Termina degradando Al individuo Termina generando Un multitud de problemas Entonces Yo estoy de acuerdo En que a lo mejor Hay que llegar A una especie De equilibrio Entre todas las partes Que tienen que ver Con el ser humano Y que a lo mejor El comunismo El socialismo El anarquismo Pueden presentar problemas En este sentido Que se deben de solventar Y de ahí que haya Diferentes propuestas Para llegar a ello Pero de ahí a decir Que lo tuyo es lo bueno Porque Como la gente compite Pues entonces Estás a tope con ello Pero que Que el comunismo Se basa en el puro altruismo No sé Estás Además es que me di cuenta De que en todos tus vídeos Te vas o para un lado O para el otro O sea O blanco o negro O esto es así O es así O es así O es así O es así No Tío No simplifiques tanto Que por eso me cuesta pillarte Porque es que Es como que no ves escalas de grises Y me toca mucho La moral A la hora de De contraargumentarte Porque es que Sí que a lo mejor Hay un ápice de razón En algunas cosas De las que dicen Pero es que no es de todo así siempre Y te agarras a eso Para No sé Para tirar por tierra A tus rivales Que debaten contigo Es una técnica muy eficaz Pero que tiene las patas cortas Tío Altruismo también Pero el altruismo generalizado Absolutamente a todo el mundo Y pensar que nadie va a ser egoísta Pues eso no encaja con la naturaleza Es que el comunismo No dice que nadie va a dejar Que la gente va a dejar de ser egoísta Es que no sé Qué manía tenéis de pensar Que el comunismo es paz y amor O algo así De que la gente en el comunismo Está a la cogidita de la mano Bailando la lanza de la lluvia Que no, de verdad Mira que yo no soy comunista ¿Eh? Pero coño Ser un poco rigurosos Que traemos aquí a una persona Donde nos tenemos que centrar Es en el discurso ¿Vale? Muy importante La persona es irrelevante Correcto Hasta ahí bien De este caso la presento Porque viene bien para el contexto Pero la persona es irrelevante Lo interesante es Que escuchemos lo que está defendiendo Porque aunque no nos pueda gustar Este tío con lo que dice Tiene que ser suscriptores Gracias Carla Es un influencer Del espacio De la extrema derecha Y Extrema derecha Extrema turbo derecha Por favor Habla con propiedad Sus argumentos como siempre Y sus falacias Y todo lo que tiene que decir A ver si detectan alguna falacia Pero la detectan de verdad No es que se la inventen Porque la escuchan a toda la gente Y muy importante como siempre El respeto El no ir a molestarles El a ver como Pues yo comentando Unas chorraditas de Si quieren criticar ideología Pues Pero Les voy a volver hablando del tema Y alguno más Pero bueno Este es el que más tenía ¿Vale? Pero si siempre se han vendido La competición con la idea La naturaleza La naturaleza Exactamente Es una chorrada Yo también tenía O sea Al principio del vídeo Ya no recuerdo Voy a adelantarlo un poquito Voy a tener con renuncios Porque Charlie Lamour Mencionaba que él tenía Un coto de cazapijos A ver Espérate Esto que está diciendo Por lo menos Acierto ¿No? En el nombre Que desmonto a Progres Ellos La extrema derecha Bueno Que por cierto Coto de cazaprogres Un homenaje a Gigatron Porque Charlie Lamour Mencionaba que él tenía Un coto de cazapijos Y yo dije Me gusta mucho el concepto Así que voy a tener Un coto de cazapijos De progres Sí Esto está haciendo referencia Al nombre de la sección De su canal Que se llama Coto de cazaprogres Entendí en su momento La referencia Adria Igual tenemos Algún gusto musical parecido También Pero es ridículo Es más divertido El otro En fin Pero bueno Es lo de menos Bueno Una sección De su canal Que se llama Coto de cazaprogres Es poco es útil el chico O sea No se anda mucho por las ramas Es una cosa buena que tiene Sí Me gusta decir las cosas claras Y quitarte cualquier tipo De ambigüedad A lo máximo posible Porque quiero Entrarme en las cosas claras Y encima Cuando uso palabras Me gusta dar la definición Creo que se preparan mucho Los vídeos La sección que ahí me da No Ese vídeo Desde luego Que no Ese vídeo es totalmente improvisado Me alegra que reconozcas Que ese libro No te lo Perdón Me alegra que reconozcas Que ese vídeo No te lo preparaste Porque es que se nota Mogollón Tío Se nota mazo Jones y además Comentar una chorrada de Instagram Pues bueno Ya te cuentas una mierda Y ya está Lo cual hace que caigan Varias contradicciones A ver A ver si es verdad A medida que habla A mí me cuesta mucho pillarlo El vídeo Sí Te cuesta ya Lo he visto tres veces Porque no lo entendía muy bien Porque no lo entendía muy bien Porque hay varias contradicciones A medida que habla A mí me cuesta mucho pillarlo El vídeo me lo he visto tres veces Porque no lo entendía muy bien Hostia pero es un vídeo muy simple Es un vídeo súper sencillo ¿Por qué ha necesitado tres veces para entenderlo? Te lo explico Porque no tiene sentido nada De lo que dices Entonces yo a la hora de argumentar Tengo que intentar entender Cuál es tu premisa Y qué argumentos utilizas Para defenderlo Es decir Intento currarme Ese trabajo que yo hago Para la gente que nos ve Y eso implica No hacerlo sobre la marcha Sino Voy a escucharlo Voy a intentar entender lo que dice Voy a intentar entender por dónde va Y das tantos tumbos Que me costaba Que me costaba seguirte Tío No porque yo sea tonto Es que No sé Yo cuando hablo con Con mi prima de seis años Me cuesta horrores Intentar entender lo que está diciendo Porque no se aclara No se aclara Es mi prima de seis años Más lista que yo Hombre lo dudo No te estoy comparando Con una niña Ojo Es para que entiendas el símil Es porque Intento seguir el hilo Y yo Pero que está Porque ahora me habla de esto Y ahora me habla de esto Ahora porque va aquí Y porque va allá Entonces Como quiero entenderlo bien Y no simplemente Dejarlo al tuntún Y decir Mira pues paso No yo pues me lo vuelvo a ver Y voy a ver por dónde va Tengo alguna anotación O me pongo aquí un tal Vale Que a lo mejor Me he tomado muy en serio Un video chorra Bueno pues Es el video que he decidido desmontar Oye Tómatelo como un elogio tío No sé En lugar de Él luego hace cinco vídeos De lo nuestro Cada uno hace lo que le da la gana Claro Pero es por eso No porque no lo pille Sino porque De verdad O sea es que Y luego También es verdad Que a mí me gusta a veces Mantener la atención Cuando una cosa me interesa Lo justo Pero eso es otra historia La capacidad de concentración Va por otro lado Bueno vamos a ver Pero Es interesante verlo O sea lo voy a poner A ver si consigo Che ahora se hace pequeño esto No os esforcéis De verdad Tomaos la vida con calma Porque por lo visto No sirve para nada Especiales con serie real Ediciones malas Político Me tiene correcto Debido a su contenido Le recomendamos que no lo vea Bienvenidos a libertad Esto es Coto de las abrores Porque las chorradas Las cargamos al vuelo Y vamos Está mejor de fondo así Verdad Sí ¿No? Vamos a comentar Un quejiquista De la cultura del esfuerzo Pero antes recuerda Tito el Ojo la intro es Infalable Justo un tipo Se han comido una promo O sea los tíos no lo han avanzado No sé por qué Pero ahí está la promo De Tito el Fustín Hace su cameo Y bueno ya Tú has hecho lo mismo Es decir yo siempre pongo Los vídeos desde el principio Para que no digan Que es que lo he puesto He quitado algo Lo he adelantado Lo que sea Me gusta ser riguroso También con eso Tú también lo has sido Yo bien Tú bien Podemos seguir Es como está El temita del adoctrinamiento Madre mía Pero vamos con esto A mí me hace mucha gracia Que las ideas progresistas Siempre sean ideológicas De adoctrinamiento Pero en cambio Defender el largo capitalismo Eso vamos Eso es la puta hostia A ver Por adoctrinamiento Se suele entender O sea Adoctrinamiento significa Que lo hace el Estado El poder central Yo no soy el poder Entonces yo no puedo adoctrinar La doctrina Pues la televisión pública Los medios de comunicación Subvencionados La escuela Pero yo no puedo adoctrinar ¿Y por qué llamas Adoctrinamiento A un influencer de Instagram? ¿Ese tío Al que le estás comentando Es el Estado? No Una cosa es que Digas que él está Defendiendo ideas Que se utilizan Para adoctrinar Eso es distinto Que no estoy de acuerdo contigo Pero podría entender El argumento Pero aquí Estás diciendo Ojo al adoctrinamiento Él no está adoctrinando O a lo mejor Lo que quieres decir Es que él es consecuencia Del adoctrinamiento Entonces vale Ahí ya podemos entrar A hablar De ¿Qué es adoctrinamiento? Y aparte Que lo de adoctrinamiento O sea La versión original Es quien da doctrina Y sobre todo La doctrina de la iglesia ¿No? Que es donde Históricamente Se ha utilizado más Esta palabra Y esto lo han cambiado Justo al contrario El que adoctrina Es el Estado No nuestros poderes Conservadores Claro Esa es la cuestión Adoctrinar Tú le has dado La acepción Que tú quieres Pero es que Aunque fueras Porque adoctrinar Es mucho más amplio No solo adoctrinar Estado Pero aunque fuera así Aunque fuera Aunque adoctrinamiento Se refiriera únicamente Al Estado El Estado No adoctrina O sea ¿Dónde ves tu adoctrinamiento? Claro Si tú no Claro Si yo por ejemplo No estoy de acuerdo En que me enseñen matemáticas Puedo decir que me están Adoctrinando matemáticas En clase Por ejemplo Pero es que es absurdo El adoctrinamiento Se le llamaba Adoctrinamiento A lo que sucedía En los regímenes fascistas Y totalitarios Donde no había libertad De pensamiento Pero voy a decir Que en España Ya hay adoctrinamiento En todo caso Podemos hablar De los valores De la sociedad capitalista Como la meritocracia Que era lo que criticábamos En este punto La cultura del esfuerzo O que si tú puedes Lo consigues todo O el aceptar Las dinámicas de mercado Y cosas así Eso no es adoctrinamiento Porque también se hace Pero eso no No digo yo Que el Estado A través del sistema educativo Te hable de ser Anargo capitalista No Pero que vamos Que ya lo decía Gramsci Sobre el tema De la hegemonía cultural Que al final La gente acepta Este sistema En buena medida Porque acepta Los valores de este sistema Entonces Si lo que tú dices Es adoctrinamiento Lo que yo digo también O aquí O todos moros O todos cristianos Vale Me se evita He regalado una suscripción Por algún motivo En el multistream De Streamlab No sale doble No sale No lo hice yo Ni era idea mía Creo que un suscriptor Me lo envió sin más Y dije Molas A ver De qué estamos hablando Eso vamos Eso es Ah si Lo de adoctrinamiento Pues si Yo no puedo adoctrinar Porque no soy el Estado Entonces Bueno Todos andan a la Adria Algún día seas el Estado A ver si entra ya en materia La puta hostia Por lo visto Por lo visto Claro La cultura del esfuerzo Que es malísima De verdad Mejor quedarse en el sofá Viendo la tele Y con el móvil Y tal Porque hay que forzarse Para qué Me salen pústulas Con este pavo Un tío Un tipo de estos De venga Emprende Bueno Sus cosas A mí Los influencers Estos Super positivos De emprendimiento También me dan Cierta ropeluz Bueno La mayoría Lo de Las siete Las siete rutinas diarias Que hacen los millonarios Es que te Cállate Cállate Por favor O sea Algunas cosas Bueno Sí Son rescatables Pero esa actitud De Venga Vamos a comernos el mundo Hostia Que pereza me dar Estamos de acuerdo O sea Sí Vale Ya está Pero No tenemos por qué chocar en todo Te lo compro Palante con ello Lo más interesante Que ha dicho Dicen por el chat Sí Total O sea Da puto asco eso A muerte con ello Sorpresa Hay que conocer a la gente A veces También La cultura del esfuerzo Es una de las mayores patrañas No El contador no lo voy a poner El contador déjalo Porque es un vídeo que voy a comentar Y ya está Lo que pasa es que es largo Es un duro a una hora O sea Hasta que reviente Yo que sé O sea O sea Eso es lo que tú has entendido De De lo que ha dicho el chaval A ver La cultura del esfuerzo Es una de las mayores patrañas Que nos han contado Desde que somos pequeños Vale O sea La cultura del esfuerzo Es una patraña Vale Vamos a ver Por qué esforzarse es malo Vale Si la cultura del esfuerzo Es una patraña Esforzarse es malo Vale O sea Eso es lo que tú has entendido De Entramos en materia O sea Aquí no sé si lo veis No se ve muy bien Vale Pero bueno Básicamente él está Libertad de lo que esforzarse Está respondiendo A una publicación De una persona Que está criticando La cultura del esfuerzo Y es un párrafo Acaba de leer una línea Donde dice que la cultura del esfuerzo Es una mierda Vale Ni siquiera se ha puesto a argumentar Ni decir nada Y la conclusión De Libertad de lo que esforzarse La conclusión de la realidad Es que el chico está diciendo Que esforzarse es malo Ya está Eso es lo que has entendido A mí además A ver La cultura del esfuerzo No vale para nada Y consiste eso Precisamente Que esforzándote Te va a repercutir Positivamente en ti Pues claro Esforzarse es malo Porque es un error Mejor no esforzarse Es algo que gasta Energía Y que no produce nada De gracia no Como con la cucharadita De la economía Te compran todo Libertad de la derecha O sea Lo que no es científico Según ellos Es Todos los estudios Que hay sobre género Y tal Eso además lo engloban En el constructo Estrés alimentado De ideología en el género Si está demostradísimo Que eso es mentira Si De hecho A revistas de estas Que publican cosas de género Les han pasado textos Del main camp Cambiando judíos por hombres Y lo han publicado Como un estudio ahí Muy serio y demás O sea Les han colado Troleo tras troleo Y lo siguen publicando Simplemente Si tú quieres publicar allí Habla mal de los hombres Con cualquier excusa Y te lo publican Es una burrada ¿Qué pasa? Y afuera no Tengo demasiado animados A ver Yo cuando te digo Que la violencia No tiene género Pues me sustento En 1700 estudios Revisados por pares Que lo demuestran Ellos con que responden Que sí Que tiene género Pues nada Opiniones Propaganda del Estado Panfletos de Más Madrid Pues no lo sé Te lo puedo explicar Rápidamente si quieres ¿Vale? El tema de ¿Cómo que propaganda Si es el revés? O sea Si todas las grandes Organizaciones Instituciones La ONU y tal Utilizan los informes Las universidades ¿Eres tú el que utiliza Una excepción De que a X revistas Se la cuelen Para decir que todo Es una mentira? No, no, no Lo tuyo Lo tuyo es lo que Tiene muy poca evidencia Científica Adria Quiero decir Y la mitad De esos estudios Son de la universidad Católica de no sé dónde O de universidades De seco conservador De poquísimas Además O sea El consenso Científico Social Es que eso es así ¿Sois vosotros Los que decís Que eso es mentira Y lo que están Casi todos los países Incluso países De signo conservador Que muchas veces Pelea el ejecutivo Conservador Contra el funcionariado Porque el funcionariado Dice Estructurales Por una cuestión De aprendizaje social Y que eso Hace que Sufra una serie De desigualdades En todos los ámbitos Incluyendo en el ámbito De las relaciones Sexoafectivas Donde existe una dinámica Donde Se suele Evidentemente Esto es estadístico Pero donde El hombre Suele estar por encima De la mujer Y hay una serie De condicionantes Que estimulan Lo que se llama El ciclo de la violencia Y es que eso está Estudiadísimo De hecho se llama Estratificación social Y se da como asignatura En la mayoría De carreras de sociología Y ciencia política Y es un campo de estudio Y sale en la mayoría De informes relevantes Y es un campo Más que estudiado En los que estudié otro día Y todo el rato Con pruebas empíricas Saldría De verdad Que lo que tú dices No tiene el menor sentido Claro No tiene el falso Y si no Explícame Los datos Sobre la violencia De donde salen O sea Desmiéntemelo O sea Que decir Como puedes desmentir O sea Como puede ser que En unos datos Las mujeres Estén por un lado Y los hombres por el otro Es decir Sufran cuatro o cinco veces Más maltrato que los hombres En el seno de la pareja ¿Cómo lo explicas? Porque la fuerza física No lo puedes explicar O sea No puedes explicar eso Por una variable individual No tiene ningún sentido Que tú tengas fuerza física No quiere decir Que tú la quieras utilizar Cuando tú quieres utilizar La fuerza física Es por un condicionante mental O social Entiendo lo que te quiero decir Entiendes por donde voy Igual no me estoy explicando bien Pero ¿Qué explicación das A que en un grupo social Exista una desigualdad? Incluso aunque esa desigualdad En algún punto Pueda beneficiar a alguna mujer ¿Cómo lo explicas? Si no es por la existencia De roles de género Diferenciados en la sociedad ¿Cómo lo explicas? Tú dices Que eso no existe Que se da Pues no sé ¿Por qué patata? Y dais Explicaciones Normalmente De tipo Determinista O biologicista Que Joder En los años 50 Estaba muy bien Pero ahora mismo No tiene ningún sentido Ningún sentido Y ahora entraremos a hablar De lo que está diciendo Del vídeo Porque como sé Que luego dice más cosas No quería cortarte antes Pero bueno Cuando es un monstruo El saco de la extrema derecha Para englobar movimientos Y que intentan Que cuaje por ahí Y que de hecho Conseguido que hasta Corrientes de arrojipados Les compren el término Cuando es una auténtica Chorrada Algo que no existe De hecho me hace gracia Que hasta un obispo Diciendo que la ideología De género no existía Que es una mentira Que es un invento No entonces ¿Cómo no va a existir? Por Dios O sea no hay Escrituras feministas Que hablan del género Y que lo describan Y que O sea Por Dios Ostras Y en cambio Como este discurso Ha ido calando Es el tema De que enseñan A generaciones Y generaciones de jóvenes Que si se esfuerzan Ya no que van a ser Bill Gates O Steve Jobs O lo que sea Sino que si se esfuerzan Van a tener un salario decente Van a prosperar Y van a tener éxito O que cuanto más te esfuerces Más probable es que consigas eso Es mentira Vale Vale Dicen O sea yo he dicho Que esforzarse es malo Porque la cultura de esfuerzo Es que no me acuerdo exactamente Que ponía en el texto este ¿Vale? Pero han dicho que No debes Que estoy equivocado al decir Que esforzarse es malo Porque Según él Esforzándote A ver como ha dicho Quiero que te digan manipulador A prosperar Y van a tener éxito O que cuanto más te esfuerces Más probable es que consigas eso Según él Cuanto más te esfuerces No vas a conseguir Más fácilmente prosperar O sea que no depende Lo que No he dicho eso Adrián Pero vale No he dicho eso Sigue Tú prosperes De lo que De tu esfuerzo Que no hay correlación Entre esfuerzo y prosperar Entonces Si no existe correlación Entre esfuerzo y prosperar Esforzarse es malo Porque es una ¿Por qué? Tienes que diferenciar Adrián Entre Las conclusiones Que tú sacas De lo que digo Y lo que digo Tú puedes concluir A tu bola Que si critico La cultura del esfuerzo Es que yo pienso Que esforzarse es malo Pero eso no lo estoy diciendo yo Es que eso lo estás diciendo tú Estás poniendo En mi boca Cosas que yo no he dicho Se llama hombre de paja Te lo digo más adelante En el vídeo además Se llama hombre de paja Y yo puedo entender Que lo hagas Porque es lo que interpretas O lo que tú deduces O lo que te parece más lógico Pero no estoy queriendo decir eso Cuando hablamos Y voy a intentar explicarme bien Porque a lo mejor no sé La cultura del esfuerzo Es un valor Un Sí Un valor Que se transmite En esta sociedad De que A través Únicamente De tu esfuerzo individual Porque eso es lo que se transmite La cultura del esfuerzo Que a través Únicamente De tu esfuerzo individual Tú puedes conseguir Prácticamente Cualquier cosa Y que hay una correlación Y que hay una correlación Casi inequívoca Entre mayor esfuerzo Y mayor prosperidad Y que los que prosperan En esta sociedad Son los que más se han esforzado Y quienes no lo consiguen Serían extremos estadísticos Es decir La gente que tiene un montón de suerte Sin esforzarse En la lopeta Y la gente que se esfuerza mucho Y no consigue nada Pero que eso sería Lo mínimo Sería como una campana de Gauss Eso es lo que te dice La cultura del esfuerzo Yo lo que digo Es que eso es una mierda Que no es real Y que esa correlación No existe Pero eso no quiere decir Que esforzarse sea malo Simplemente Lo que está mal Es vender esa idea Porque estás siendo irreal Estás provocando Una serie de frustraciones Y una serie de problemas Como por ejemplo No poner el foco En las desigualdades estructurales Que es de lo que estábamos hablando antes Y venderte la idea De que una persona Es rica, famosa y triunfadora Porque es que se ha forzado Toda la vida Eso es lo que critico Pero no porque esforzarse sea malo Sino porque Estas invisibilidades Estas invisibilizando Un montón de problemas sociales Que impiden a la gente Prosperar Y que generan una frustración Y unos problemas de salud mental Enormes Y yo de eso te puedo hablar muchísimo ¿Quiere decir eso Que esforzarse está mal? Hombre hijo mío Pues claro que no Claro que hay que esforzarse En esta vida Por conseguir cosas Pero no solamente Para prosperar en la vida Sino para tener relaciones de calidad Para muchísimas cosas Evidentemente Esforzarse Es una variable Pero es una variable más Y no solo es una variable más Es una variable Poco significativa ¿Quiere decir eso Que si te esforzas Pierdes el tiempo? Hombre Claro que no Es mucho mejor estudiar Que no hacerlo Mucho mejor buscas un buen trabajo Que no hacerlo Pero ahí vamos a lo que decíamos antes De que te vas a por los extremos Que yo critique La cultura del esfuerzo No quiere decir Que automáticamente Vaya a pensar Que esforzarse es malo Y que hay que estar en la cama Sin hacer nada Hombre Claro que no Más que nada Porque esforzarse No solo te sirve Para conseguir prosperidad económica O prosperidad en la vida Sino también Para realizarte como persona Porque aunque no consigas las cosas Las cosas a veces hay que hacerlas Por el mejor hecho de hacerlas Lo que yo critico No es el esfuerzo individual Critico esa cultura Que se intenta vender Que pienso que es mentira Y tú te centras en otra cosa Porque eso no te interesa Te centras en Ah es que los progres quieren Joder Es que Estás interpretando Y con la peor intención Yo creo que lo que digo Es muy sencillo Y es que lo que tú dices Me parece Una Una interpretación Que haría un niño de 12 años Ya está Es decir Hay más complejidad En lo que estoy diciendo No es tan simple Como tú lo planteas Yo entiendo que Que tu manera De analizar las cosas Sea simple Por eso me cuesta seguir A veces Pero es que no es así Hay más ahí Entiendes Eso es lo que Lo que estábamos intentando Explicar con el vídeo ese Que tú dedujeras Que un chaval Que está criticando esa cultura Te llevara a pensar Que es que Los progres Odiamos el No sé Es que es como decir Como que yo critique A mí Es que ese tono de amarillo Para la pintura No me gusta Es que odias pintar No No es que odias el amarillo No No me gusta ese tono Por esto y por esto Entiendes Hay grises en esta vida ¿Vale? Entonces Espero ahora Haberme explicado A lo mejor No sé No me expliqué bien Y luego Un segundo Perdona Adrián La tontería esta De que la ideología De género No existe Ideología de género Es una palabra académica Que se utilizaba Bastante hace años Que no tiene ninguna relación Con lo que vosotros defendéis De hecho creo que era un sinónimo De errores de género O algo así Y vosotros habéis inventado Una metateoría Que si buscas los inicios Son todo de ultraconservadores O sea Todo de grupos católicos De los más reaccionarios Y que además Se han estado inventando Que es el término Hasta que habéis hallado Una definición Que es vuestro hombre del saco Para meter ahí A los grupos LGTB y al feminismo Además Dependiendo del continente De la época Le habéis dado El significado Que habéis querido Y muchas veces Le han preguntado A un montón de conservadores Que era Y ni sabían lo que eran Como el tío este de Vox Que pillaron Que tuvo que llevarse A los de la Smith Pero que eso no ha pasado Aquí solamente en España Ha pasado en mil sitios Porque es un término Que os habéis inventado Que no es real Y con el que utilizáis Como constructo Para atacar al feminismo Y a las personas LGTB Vale Y un término despectivo Ya está Que no existe Sí Me gustaría añadir además Que sobre el tema De la meritocracia Y la cultura del esfuerzo Hay datos también Datos sobre el ascensor social Datos sobre Quienes son los más ricos Y que te dominen Sus apellidos Datos sobre Cómo se correlaciona El esfuerzo Con conseguir Mayor prosperidad Y la correlación Existe a un nivel Bastante más bajo Del que se intenta vender Ya está Fin Es que esa es la conclusión No le dé más vueltas a Adrián Se las va a dar Porque ha hecho 5 vídeos Entonces Pero bueno Nosotros vamos a limitarnos A acabar este Y un poquito del siguiente Y acabamos Sí La una ya Vaya tela Sí, sí, sí Vamos a tope Perdí el tiempo Porque no sirve para nada Te cansas No obtienes nada Y has perdido el tiempo Entonces es malo Es que yo no he dicho eso Insisto Yo no he dicho eso ¿En qué me equivoco? Dime en qué me equivoco Con lo que he dicho O sea ¿Por qué estoy equivocado? Si tú mismo me has dado la razón Madre mía Es mentira Es una patraña Centrada en que lo individual Está por encima De tus condiciones estructurales Entonces esforzarse Esforzarse es malo Porque vas a acabar en el mismo sitio Has perdido el tiempo Y te has cansado O sea Tú imagínate que tienes dos opciones O Estar tirado en el sofá Comiendo doritos Viendo Netflix Y rascándote los huevos Ahí tú a gusto O estudiando Si el resultado es el mismo Elige la opción del sofá Es malo perder el tiempo Esforzándote en algo Totalmente productivo Que no sirve para absolutamente nada Ojo a A la capacidad deductiva de Adrià Este tío tiene En su canal secundario 94.000 suscriptores Ojo eh A la conclusión A la que llega Es que me cago en todo Es que me cago en todo O sea Es como el vídeo que analicé Pero multiplicado por mil Redundando En la misma conclusión de mierda Que no, no ¿Tú estás diciendo esto? Ay no Adrià Yo no digo eso No, no Lo estás diciendo Lo estás diciendo Que no Adrià No, no Lo estás diciendo Eh Tío Yo sé que tu nivel Es el que es Pero un poquito más de frescura Colega Un poquito más Explícame algo más Explícame Qué ejemplo de mierda Me has puesto Ay de verdad Tengo mucha paciencia contigo Adrià Que lo sepas Es un hecho eso O sea Es malo Es que me están dando la razón Y vamos a ver Que existan otros condicionantes Aparte del esfuerzo No quiere decir Que el esfuerzo no valga para nada Correcto Si tú Estás en una condición dada Con un entorno de gente En tus En tu Situación parecida En tus compañeros de clase En los que Sus padres cobran más o menos lo mismo Porque están en el mismo barrio Y se dedican a profesiones parecidas ¿En serio? Todo el mundo va a acabar Más o menos A lo mismo Y no puede ser que alguien Se esfuerce más Y que teniendo ciertas opciones Pues dedique más horas a estudiar Dedique más horas a sacarse cursos O a emprender O a tener experiencia De trabajar En los fines de semana En vez de salir de fiesta No existen más posibilidades De que esa persona Prospere más Que las que no O sea Yo por ejemplo Existen más posibilidades Pero no tantas Como nos quieren vender Ese es el argumento Esa es la premisa Mejor dicho Existen posibilidades Evidentemente Si me igualas Todas las condiciones Eso por supuesto Si me igualas Todas las condiciones Entonces Sí Y nunca Tanto Como nos quieren vender Con la cultura del esfuerzo Ya está Si es que lo que tú has dicho Es acertado Pero con los matices Que yo te estoy diciendo Sin más Claro Pero previamente Me estás diciendo No Pero con el mismo Universo socioeconómico Del barrio De tal Claro Si me lo igualas todo Entonces sí Esforzarse Se puede correlacionar más Con un mayor éxito En comparación A ese grupo Pero nunca tanto Como esa cultura Que criticamos Que decimos que existe Te quieren vender Ya está Sí A lo mejor Consigues un trabajo Un poco mejor A lo mejor Y tampoco es garantía Es que A lo mejor Te sacas una carrera Y otros no Pero de repente El entorno cambia Y lo que Se lleva más Es el FP ¿Sabes? Por ejemplo Es un ejemplo tonto Pero es que claro Estás ignorando Una cantidad de condicionantes Trabajaba De programador Y por las tardes En vez de Tocarme los huevos O descansar O no sé qué Me las pasaba enteras Haciendo vídeos Esforzarme Me sirvió de algo Adria Eso se llama N igual a 1 Te lo resumo No me vale tu caso Como ejemplo Ni el tuyo Ni el de nadie Es N igual a 1 Un solo caso No me sirve Para establecer Ningún tipo De premisa Es decir Te puedo poner Mil ejemplos De lo contrario El tuyo Te lo da igual O con otro Queda igual O sea Que te pongas tú De ejemplo Pues no sé Vale Es que de verdad Esta gente es absurda En serio Dicen que no Es ridículo Es ridículo De verdad Alguien que se pasa Todo el día Drogándose Y fumando porros Y bebiendo Va a acabar de la misma manera Que la persona que no Dos hermanos gemelos A ver Seguramente Si se pasa el día Durmiendo y fumando porros Acabe enferma Eso para empezar Pero eso se llama Falacia de reducción Al absurdo También De ponerme un caso Extremo Ridículo Etcétera Para ilustrarlo Ah se va por petineras Que flipas Uno drogándose todo el día Y el otro Estudiando Van a acabar igual Lo dudo mucho Si que es verdad Que puede ser Que el que estudie mucho Tiene un accidente Y pueden pasar más cosas Y puede ser Que el que se droga Todo el rato Pues acabe de Yo que sé Músico O cantante De punk Pero es que Incluso entre los drogadictos Que acaban de Músicos de punk El que más esfuerza El que más ensaya Esto es lo que decía antes La cultura del esfuerzo Dice que el esfuerzo Es lo central Para alcanzar el éxito Para alcanzar ciertas metas Y que Los casos en los que no Son extremos estadísticos Es justo lo que está diciendo Adrián Puede ser Que el que tenga por No sé qué El que no haga nada Pues triunfe Y puede ser que el que se esfuerza mucho No haga tal Es decir Adrián me está defendiendo Esa cultura del esfuerzo Que yo estoy criticando Diciendo que esos ejemplos Son extremos estadísticos O estableciéndolos Como casos improbables Yo lo que digo Es que esos casos No son tan improbables Hay infinitos casos Donde el que no se esfuerza Pero ha nacido Con una posición privilegiada Lo peta Ya está Lo peta Mucho más Que una persona Que naciendo aquí debajo Se esfuerza En su vida Mogollón Y no consigue Lo que la cultura del esfuerzo Le promete Que va a conseguir Ya está Y tú me lo estás ilustrando De puta madre Tío De hecho hay un libro Si no me equivoco Que se llama Pedigree Que habla Como los altos puestos sociales Creo que analizaba El caso del Reino Unido En general Se daba a gente de clase Principalmente alta Porque la gente Que lo seleccionaba Era de esa clase Y buscaban Inconscientemente En muchos casos Unas características Muy similares Y generalmente Claro Y era gente Que al menos Era de clase media alta Que había podido estudiar En ciertos centros Y tal Y también esto ocurre mucho Como has comentado En las clases altas españolas ¿No? Que casualidad Que un montón de puestos Estén reservados O sea Estén ocupados Mejor dicho Por clases altas Que luego cogen Sus currículums O lo que han hecho Y Vamos Han tirado de enchufe Toda su vida Toda su vida Y lo han podido hacer Porque tenían Ciertos contactos Ciertos padres Y dinero económico Y justamente además Esa gente Y esos políticos Suelen ser los que más Van con la cultura del esfuerzo Cuando en su caso Nunca ha sido así Claro Y se pone el foco En su superación En su tal Si intenta hacer contactos Sin más Intenta hacer giras Y que más Tal Pues es el que acaba prosperando más Es que de verdad Es que esto es muy fuerte ¿Qué valores están enseñando? Es ridículo Es que es totalmente absurdo Y eso es mentira Es lo que está criticando este chaval En un párrafo Y yo creo que puede entender cualquiera Y más cualquiera Que se supone Que se dedica a hacer vídeos Sobre política ¿Pero en qué me he equivocado? Si no soy para nada Esforzarse Esforzarse es malo Es cierto Porque es una pérdida de tiempo Que yo no Es que me da igual Paso Es ridículo Paso ya Y ahora lo que deduce Es que Lo que está diciendo Es que esforzarse es malo O sea A partir de ahí Llevamos un minuto de vídeo A partir de ahí Un poco interesada Para mostrar su monstruo Pero en serio ¿En qué me he equivocado? ¿De verdad? ¿Alguien me...? A mí me dan pena Sí, o sea Esforzarse para argumentar Es mal Aquí se tira un rato Interactuando con el chat Esforzarse es condición necesaria Pero no es suficiente A veces ni siquiera necesaria Puede ser que tengas suerte Tocas la lotería Pueden pasar muchas cosas Pero es un condicionante Esforzarse Es una variable más Sí Madre mía Capitalismo, ahorro Y trabajo duro No hay otra cosa Esta peña fantasea Constantemente con el trabajador Que se queda estancado Sin conseguir sus metas El médico que gana poco El bohemio drogadicto Que se hace millonario Con la música Y el futbolista que Jugando Está en la cima económica Viven de estereotipos superficiales Y no ven más allá Ya Es que Realmente estos intentan Vender la moto De que por ti mismo No puedes conseguir nada Entonces te vale Votar a la izquierda Para que mejore tus condiciones Porque es tu única salida Es el hombre de paja Más gordo Que me han tirado A la puta cara Además No ha acertado Ni una con nosotros Nosotros Siempre hemos dicho Personalmente Lo contrario Esos estereotipos Y a Y al momento Dicen No Es que estos piensan esto Y dicen Madre mía Es que Me hablan Me hablan de estereotipos Me hablan de estereotipos Un tío que le ha llamado A su A su Sección Coto de caza Progre O sea Venga hombre Por favor Quiero decir Que Y además lo que sale Porque dicen No el nombre Y te sale El feminismo La bandera LGTB Hombre El comunismo Que me estás diciendo De no Es una broma Por el nombre Hostias Vivimos de estereotipos Todo lo contrario Absolutamente Todo lo contrario Es decir Precisamente De lo que se trata Es de entender La complejidad De la sociedad Y la complejidad De los argumentos Y de las respuestas Y precisamente Lo que hace Adrián Es todo lo contrario Es decir Simplificar al máximo Y no Es que Claro Es que pensáis esto Porque os conviene Políticamente Claro Claro Que sí Claro Que por supuesto Ya que sí Convencer a la gente De que no se esfuerce Y que así voten a la izquierda O sea Esa conclusión O sea ¿Cuál es? ¿Qué estructura de pensamiento Te lleva de una cosa A la otra? No sé si llamarlo Falacia dependiente Rebaladiza No sé cómo Coño llamarlo Pero cómo te puede Cómo puedes ir De una cosa A la otra De verdad Necesito que me lo expliques En un tweet Lo que sea Necesito que me lo expliques Porque es que de verdad Que no lo entiendo De hecho Pero vamos a ver Yo Quiero que la gente Se esfuerce Claro que sí Que esfuerce Por mejorar su situación Que esfuerce Pero Partiendo de una visión Realista de la sociedad Y de cómo son las cosas Y de que además Si quiere conseguir Ciertas cosas A nivel social No le va a bastar Únicamente con Esforzarse a nivel individual Sino también Actuar colectivamente Claro Por eso soy de izquierdas Pero no para que voten A un partido Sino para que Que acaben Con las desigualdades Estructurales Por supuesto que sí La cultura del esfuerzo Busca lo contrario Decir que esos Condicionantes sociales No existen O son mínimos Y que tú por lo tanto Te centres en cuestiones Individuales Porque es lo que interesa Al capitalismo Es lo que le interesa Nosotros accedimos Lo contrario Que para superar eso Hay que organizarse De manera colectiva No tiene que ser En un partido político Están los sindicatos Hay medios de colectivos Movimientos sociales Como la manifestación Que hubo el otro día Por la sanidad Yo te puedo decir A ti Adrián Que te interesa Por todo lo contrario Que la gente Ignore las desigualdades Que se piense Que eso es Ideología progre Y que nada Se queden en su casa Esforzándose Por ser el próximo Bill Gates Pero a que no te he dicho eso Porque sería simplificar En un estereotipo Pero a que no lo he hecho Pues no lo hagas tú Vale aquí pasa Al siguiente vídeo Pero nada Un par de minutos Y lo dejamos Bienvenidos a cosas De lo que surja Estamos ahora mismo En directo En la parte 2 De joder Que caras Madre mía Bueno Estamos comentando Un vídeo de Al descubierto En el cual Pues critican La cultura del esfuerzo Y dicen que esforzarse No sirve para absolutamente nada Que tu vida va a ser Él insiste A fuerza de repetirlo Al final Al final será verdad Dicen por hechas Que se esforza a entrar El gato de comer A ver Convengamos que los gatos Tengan a menos Tenga un hambre Se suelen poner en medio Siempre Ahí Adrián pues tiene un gato Como cualquier otro No nos metamos con el gato Ser la misma Te esfuerces o no Que valores de mierda Están dando De verdad O inútil O que no siga No como los tuyos No te metas con nosotros A nivel personal Que está feo tío En la primera parte Me critican Durante mucho rato Porque Ojo aquí Ojo aquí Es que no recuerdo esto Vale Yo digo Que esforzarse es malo Y entonces A raíz de Una cosa que dicen De que esforzarse No sirve para nada Y que entonces Si digo Que no sirve para nada Es un esfuerzo inútil Pues gastas energía Fuerzas Tiempo y tal En algo totalmente Improductivo Por lo tanto Te perjudica Es algo malo Ya que gastas Pero no tienes beneficio Vale Entonces me critican Que diga que es malo Pero es que a continuación Que eso tampoco tiene la culpa ¿No? Porque Bueno No pueden O sea Bueno Uno dice que ha visto el vídeo Tres veces Que le ha costado entender el vídeo Es que a continuación Decir que es malo Digo Un poco interesada Para mostrar su Para montar su monstruo Y me dicen Hombre de paja O inútil O que no sirve Que no digo Que es malo Digo que O es malo O inútil O que no sirve Doy buenas opciones Y entonces Y como te estamos pillando Empiezas a modificar tu premisa Ahí estamos Ya empiezas a Ceder Me gusta Me gusta Empiezas a conceder Unas cositas No Yo no he dicho que es malo Sino Que es inútil Que no sirve tanto Muy bien Muy bien Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Moviendo la portería Moviendo la portería Es el maestro De hacer falacia Hombre de paja Y de mover la portería Es increíble Me han criticado Durante mucho rato Diciendo Pero en que momento Mucho rato Un minuto Tampoco te rayes Que es malo Lo que decimos Es que no sirve para nada Entonces Tengo toda la puta razón Porque he dicho O malo O inútil Lo que no sirve Tengo toda la puta razón Tengo la razón Ay Dios mío Que gusto Toda Tienes razón Me está dando un gustazo enorme Ver como estás cayendo Exactamente En los mismos errores Que te señalamos En el video anterior Por mucho que lo intentes Matizar Estamos acabando ya No lo sé No sé Este tío opina Que no tenemos que esforzarnos El mundo se rige El tío no opina Que no tenemos que esforzarnos Joder Si no sirve para nada Si no sirve para nada No te esfuerces Es lo inteligente Si tú imagínate Que yo quiero Opositar a bombero Quiero opositar a bombero ¿Vale? Y entonces lo que hago es Pintar las paredes De mi casa Pinto las paredes Bueno En tu sistema No habría oposiciones A bombero No sé cómo sería Pero bueno Las pinto de naranja Porque bomberos ¿No? Naranja Y entonces Me dedico a Dar capas de pintura A mi casa No sirve para nada Para ser bombero ¿Verdad? Entonces es malo Que yo me dedique a intentar Ser bombero Pintando las paredes De mi casa Sí Porque no sirve para nada Es malo Es un error Es gastar dinero y tiempo En algo Que no sirve para nada Entonces es malo A ver Igual me pongo en forma Porque cansa Pero No está Tú lo entiendes Porque no te pillo ¿Qué coño acabas de decir? De pintar la pared de naranja Estás poniendo un ejemplo Que no sirve para ilustrar Ni lo que quieres decir tú Ni lo que quiero decir yo ¿Sabes? Porque la vida No es una pared ¿Entiendes? Yo he puesto un ejemplo similar antes Tienes razón ¿Vale? Tampoco a lo mejor era Un grandísimo ejemplo Pero No se puede aplicar Lo que estás diciendo ¿Entiendes? Normalmente una persona Cuando se esfuerza Se esfuerza para ir En una dirección Y servirá o no El esfuerzo Para conseguir Los objetivos Que van en esa dirección Tú has partido De una premisa diferente De esfuerzos Que van En direcciones diferentes A la meta buscada Claro que ahí Esforzas no vale para nada Pero no tiene nada que ver Con lo que estamos diciendo O sea No sé por dónde Has querido ir con eso Hablando de lo que tú Tienes que hacer A nivel individual Está criticando Una cuestión cultural No Una cuestión sociocultural Una cuestión colectiva No individual Siempre están con lo colectivo ¿Qué cojones? Ay Dios ¿De verdad piensas tú Que un influencer De emprendimiento Se centra en lo cultural Y no en Haz tú cosas Entonces la crítica Tiene que ir dirigida A lo que propone A nivel individual Claro Claro Por supuesto Es decir Se centra en lo que tú Tienes que hacer A nivel individual Pero Esa enseñanza Que se hace a nivel individual También se transmite De manera colectiva Es decir La cultura del esfuerzo Porque te lo dice Un día te lo dice El gurú de turno Otro día Los medios de comunicación Te ponen un ejemplo De superación Otro día En una película El que se esforzó Y consiguió No sé qué Haciendo no sé cuántos Son valores Que se transmiten colectivamente Que en un momento dado Esa transmisión Sea individual Porque lo hace un gurú Porque sea lo que sea No quiere decir nada Pero si quieres hablar De lo individual Vamos a hablar De cuánta gente Escucha estos gurús De cuánta gente Se cree Todas estas mentiras Y estas patrañas Y cuánta gente se cree El tema de que si se esfuerza Lo va a conseguir todo Más que nada Yo creo que esto te lo digo Porque Afortunadamente O desafortunadamente Es una cosa Que yo mismo he sufrido Que pertenezco a una generación Que nos hemos creído Que si nos esforzábamos Y que estudiábamos Íbamos a tener un trabajo Y una vida digna Y no ha sido así Es que lo que están diciendo Choca de bruces Con la realidad material Que tenemos Entonces Claro que hablo De lo colectivo A nivel generacional Esto es muy importante La generación millennial La generación pobre Es que la mayoría De nuestra generación No se ha esforzado O que han venido maldadas A un nivel terrible Con un montón de factores Ya ha dado igual En muchos casos Que una buena parte Que una buena parte De que haber esforzado ¿No? Y luego Cuando una generación Fracasa ¿No? Es decir Por ejemplo Las generaciones perdidas Que se llaman Que los milenios Los premios de esa generación Dices Joder Si es todo cosa de esfuerzo ¿Cómo la generación entera Ha fracasado? ¿Cómo está perdida La generación entera? ¿No? Y se nos culpa a nosotros A los jóvenes Continuamente Se nos señala Adriá Que tú eres de mi quinta Esto es así Tú también lo tienes Que hay sufrido Que tú te quieras montar Otra película distinta Pero ya Me has pasado De cuestionarme Mi propia respuesta A decir Crear una premisa En base a un hombre de paja En base a una cosa Que yo no he dicho Y que viene de tu propia interpretación A negarme directamente Que la cultura del esfuerzo Exista O de la meritocracia O de ser tu propio jefe O no sé qué Claro que existe Es que Eso sí que me parece absurdo Negarlo Eso sí que me parece Súper absurdo Porque hasta tú Hasta tú me estás defendiendo Esos mismos valores No me jodas Que me pongas el ejemplo Del gurú de turno Que le dice a una persona Eso no es real Eso no es real Que la sociedad No se compone únicamente De la suma De relaciones individuales Tío Que eso Eso es de los años 50 Que no funciona así Y lo vamos a dejar aquí Chavales Porque sigue hablando De todo esto Y para mí El resto Es hiper redundante ¿No? Son sus ideas principales En estos dos vídeos Poner en mi boca Palabras que no he dicho Le ha dado 5 vídeos más Al tío este Sí, sí, sí Por eso digo Pero no cambia Es redundante Coge una premisa Se inventa Y a partir de ahí Hace el vídeo Imagino que era Lo mismo En el resto Por lo menos no insulta No, la verdad es que A ver, Adrián Joder, como son En este vídeo Nos ha faltado Ha lanzado alguna puya Pero bueno Nosotros también Se lo permitimos No pasa nada Bro Todo correcto Y lo que me alegro Pero es verdad Que hemos visto Un poco Que técnica Ha usado Parte de una premisa Que es una interpretación Que él hace De lo que decimos Porque él deduce Y argumenta Que es la única Consecuencia lógica Y no es así Y creo que eso Lo hemos argumentado Bastante bien Y luego ya Se centra en negarla mayor Negar directamente Lo estructural Lo social Y lo colectivo Que evidentemente Siendo ANCAP Tiene que tirar por ahí Si no se le monta Todo el chiringuito Argumental Pero para que veamos Por donde va Al final Forma parte de lo mismo De la defensa De esta cultura De la meritocracia De esta cultura Del esfuerzo Y de que claro Los que la criticamos Es que no nos queremos esforzar Porque es la única Consecuencia lógica Porque si criticas algo Es que en verdad Es que no te quieres esforzar Si criticas una cosa Es que en verdad Eres un mierda No puedes criticar Ninguno de los valores Inherentes al capitalismo Porque es que tú eres un vago Eres un paguitas No digo que Adria Esté diciendo esto Digo que es un discurso Bastante común Y que Adria Forma parte De este discurso Y aunque Aunque se intente De manera velada Apelar A mi falta de comprensión Créeme que entiendo Muy bien Lo que estás diciendo Más que nada Porque me dedico A estudiarlo Puedo acertar más Puedo acertar más Puedo acertar menos Pero tus análisis Son simplistas De la hostia Y me da vergüenza Que gente como tú Infoblogger Triuncen tanto Con sus vídeos Claro Si es un mensaje simple Llega a más gente Me tocas las narices Muchísimo Y tú por lo menos No sueltas Muchísimos culos Ni muchísimas historias Porque el otro Es increíble Pero aquí vemos Analizando el discurso Y analizando el argumento Vemos que Que no Que no Que no se Que no se Que no se Que no se Tiene por ningún lado Lo que está diciendo Vale No voy a hacer Una contrarreplica No vamos a hacer Una contrarreplica Yo creo que Dos réplicas Estaba bien Si él quiere hacer otra Perfecto Pero bueno Para que veáis Bueno ya veremos Bueno ya veremos Si se cagan nuestras madres Pues igual sí Ya veremos Pero si sigue redondando En lo mismo No sé Dependiendo de lo que De lo que diga Lo veremos Pero cinco Cinco vídeos A ver Cinco vídeos Que en verdad Es un directo De una hora Un poco parecido Al nuestro Lo que ha hecho Es dividirlo Y subirlo Pero Es que esto Rato Prácticamente Lo mismo Con algún matiz Y nada Hasta aquí El programa De hoy Hoy nos hemos Un poquito más Pero bueno Nos hemos quedado Bastante gente Yo creo que ha estado Bastante bien Hacía tiempo Que no teníamos Una vídeo respuesta Le queríamos dedicar Tiempo Yo creo que ha estado Interesante Creo que hemos argumentado Bien Creo que hemos dicho Lo que teníamos Que decir Hadría salido mucho Por las ramas Sobre todo al inicio Pero bueno La verdad es que Hablar del anarcocapitalismo Me parecía interesante Y así como Alguna otra chorradita Sí Lo curioso es Cuánto ocupado Hablar de anarcocapitalismo Cuando no era el objetivo En ningún momento Claro De este vídeo Ni en general O mejor algún día Podríamos hablar de anarcocapitalismo Pero vamos No es nuestro principal No es nuestro objetivo Y en cambio Han sido No sé 15 minutos Hablando de ese concepto Y de lo que decíamos nosotros Pero bueno Efectivamente Yo creo que El programa Ha estado bien La verdad es que César ha aportado bastante Conocía bastante A fondo La verdad La realidad estadounidense También hubiera sido interesante Tener a Jaime Caro Pero la verdad es que César Sabía bastante del tema Nos ha dado muy buenas pinceladas Luego el tema actualidad Pues bueno Hemos tocado un poquito Todo esto Y finalmente La videoréplica Ya desde hacía Sería tiempo Desde un tío Blanco hetero Si no me equivoco Entonces Pues bueno Nosotros lo lanzamos Y a ver que dice Muy bien Pues nada Sin más Yo creo que podemos dejarlo hasta aquí Ahora ha sido un programa Como dices Muy interesante Y nada Nos vemos el miércoles que viene A las nueve y media Con un programa más A ver que nos depara La semana Porque la verdad Están pasando cosas Muy interesantes Y nada Muchísimas gracias Como siempre Por estar aquí Sabéis que sois Una comunidad Genial Que cada día somos más Cada día Estoy más contento De toda la gente Que nos sigue Y esperemos que siga siendo así Que sigamos creciendo Y a ver si Si este proyecto Pues se Sigue avanzando A buen puerto Gracias en buena medida A vosotros y a vosotras Sí Desde luego La gente que nos seguís Que nos da tantos ánimos Que nos apoyáis Que nos habláis De más de 50 Más de mensajitos Os tenemos que dar las gracias Por todo lo que hacéis Y sobre todo También por estar aquí Y bueno La verdad es que el proyecto Va avanzando A buen ritmo Y quizás pronto Pues bueno Te va con una novedad guay Ya os contaremos Sin más Buenas noches Chicos y chicas Un abrazo Y descansad mucho ¿Vale? Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!